¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cantarle mientras algo Tu 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 baby Tu 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 baby Tu 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 baby No sé por qué no hice esto en los capítulos pasados La verdad no entiendo por qué no empecé a taradear algo Mientras estaba todo en silencio No entiendo Baby shark Tu 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 baby shark Tu 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 baby baby shark Saben que voy a tener que silenciar eso en youtube Porque ahí se me ha cargado un poquito de copyright Cuando subo mis directos ahí No están públicos Pero ahí están mis directos Así que pues Esta parte tendrá que ser Este silenciada eh ¿Qué pasó eh? Ah Ah Ok Ah yo me he preguntado ¿Qué hace el policía ahí? ¿La música de Star Wars? Si Tiene copyright No no te preocupes Yo lo silencio Yo lo silencio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cae rendido ante tu cama eh Es que es lo malo del copyright O sea no puedes disfrutar el producto como tal al 100% Porque luego luego Ahí te van a saltar el copyright Y dices Ah con que utilizaste mi música No me importa Vamos a ver Vamos a ver Tengo que empezar A poner a prueba Mis aprendizajes En el ámbito cinematográfico Es que vean por donde lo vean Esta Alison se ve guapísima Guapísima Pobrecito Pobrecito No es este tan grave Se puede seguir disfrutando el video así tal cual eh ¿Puedo leer esto? A ver Buenos días Comenzé a juntar los documentos que necesitas para tu solicitud de renta Te dejé la carpeta abajo En el mostrador de la cocina Si uno Si aún no irás a almorzar con D Puedes dejar los documentos y me aseguraré De sacarle algunas copias Hoy tómalo con calma Tito Eddy Posdata Mis famosos waffles ¿Alguien ha probado waffles? Mis famosos waffles de Alfortón Eso suena como si fuesen Los waffles del portón Se están enfriando lentamente En la cocina Pues bueno Vamos a comer los waffles ¿No? Pues sea para que Por lo menos tengamos Algo que comer ¿No? Vamos Poco a poco Poco a poco Esto si es lo que quería ver De hecho Eso siempre es Es cierto chicos O sea Por más que sean Gemelos Este Mellizos O Bueno no sé Si Los waffles también se Dirían así A las Estas Personas que nacen Casi casi A la par No me acuerdo como se les decía Pero En sí A pesar de que sean iguales físicamente Este Obviamente van a ser personas Completamente distintas Así que pues Es normal Es normal eso Vamos a ver Hay que irnos a cambiar Hay que irnos a poner Nuestra vestimenta otaku Nada más eso Espérame Déjame checar Ya hace tiempo Que no te hice los polvitos ¿Eh? A ver déjame checar Esto tantito Rápido Ok Va sincronizado el audio Ok perfecto Es que por cualquier cosa ¿No? ¿Qué tal si Estoy aquí jugando Tranquilamente Y ustedes Haciendo sus cosas Y no nos damos cuenta De que el audio Estaba atrasado O desfasado O qué sé yo ¿No? Era necesario aclarar eso Hace tiempo que yo No utilizo mis polvitos ¿Eh? O sea Ni siquiera me he puesto base Ni nada De hecho la última vez Que me pinté las uñas Fue hace más de un mes Pero sí Ya lleva tiempo De que no utilizo Nada de eso Porque Hay que admitirlo Estamos en cuarentena Y no me da ganas Así de como que De maquillarme Ni nada de eso Los polvos mágicos ¿A dónde nos vamos Chicos? ¿A Francia? ¿A España? ¿A Perú? ¿Ciudad Gótica? ¿O a dónde? Supongo que Supongo que Tiene que cambiar ¿No? A ver Déjame cambiarme De escena Hola Tyler Sé que no hemos Hablado por teléfono Desde hace un buen Hace un buen rato Y creo que En gran medida Es mi culpa Así que Sorry My friend Sorry My partner Es solo que He estado tan Enfrascada En mis problemas Que a veces Olvido Que no estás tan lejos En el último año Ha sido el peor de todos Salí con un chico Hace unos meses Este Bobby Ojalá Ojalá no lo recuerdes El Bobby Galeán Quien tiene esa referencia Ha de ser Una persona mayor De 30 años Quizás Pero bueno A fin de cuentas Este Solo para darme cuenta De que es un Completo idiota A quien no le importó En lo más mínimo No sé por qué Tardé tanto En darme cuenta O por qué Dejé que se llevara Todo mi año Escolar Honestamente Me siento como una idiota La cual Completamente justificable Eso eh Pero también Pero también me siento Idiota Por sentirme idiota Problemas existenciales Creo que Ok Como sea Creo que lo que Intento decir Es que la vida Apesta sin ti Te extraño Extraño tu presencia Extraño hablar por Hablar por Nuestra ¿Sí? Extraño hablar por nuestra voz ¿Quieres venir a mi fiesta De graduación El próximo viernes? No es nada impresionante Solo Cenaremos con mi tío Eddie Y algunos vecinos Tal vez te esa pase un rato La verdad me encantaría Que estuvieras ahí Y Spoiler Nunca fue Los polvos mágicos Pero Ciudad gótica En metrópolis Nueva York Aunque no existe El mandolero Aunque no existe Fue destruido Por el imperio ¿No? ¿No se manjó La Europa? Pues sí Imagínense Yo con mucho gusto Miré a Alaska O sea Imagínense Yo en Alaska O sea Se da una locura Pero es que Lo que yo necesito Es internet Así Para trabajar bien Así de que Podría ser bonito Si Alaska Tuviese un buen ping Pero Como no lo tiene O porque está muy alejado De los servidores Prefiero no tomar esta opción Ehm Ese pibe Tyler Me recuerda a Griffin De Berserk No sé quién sea Griffin De Berserk No lo he visto Me acabo de dar cuenta De que simplemente Podría llamarte E inviar E invitarte No sé No sé No sé por qué estoy escribiendo Una carta Pero tal vez Con todo este tiempo Separados Ya se me olvidó Cómo comunicarme contigo Lo siento Espero que pronto Podamos regresar A donde estábamos antes Con amor Allison Pues no Mi siela Ya estamos aquí ¿Qué se puede hacer? ¿No? Pues bueno Vamos directamente A comer ¿No? Si abres la puerta Por favor Gracias Mi siela ¿Eh? Ah Pensé que vivíamos En la comisaría Oh Ok Es que miren Esto está bien precioso Esto Así si dan ganas De vivir en En Alaska Pero Pues es que La vida ahí es un poco más Sin internet Y todo ese tipo de cosas La verdad Yo por eso creo que Prefiero Canadá Porque Estados Unidos Está un poquito Complicado ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Es un poquito complicado Mierda Es todo abstracto Los documentos Es esto ¿No? Es esto Es esto La madera Amaneces Este 31 AM Atardecer Imagínense O sea Ni siquiera llegaba A las 6 de la tarde Y este nada Atardecer ¿Eh? María baja Bueno Esto ya son Nuestros fotitos Y todo eso Eh no sé Pero yo quiero Un clima frío Voy a entender Y un gato Y una PC Gamer Es que Canadá Es la opción Chicos Que la mayor parte Del año En Canadá Es este Bastante frío Hay buen internet Porque es un país Primermundista Y está cerca De Estados Unidos ¿What? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Un recuerdo aquí Directamente? O sea ¿What the fuck? Botitas Pero yo quiero botitas Para la nieve Esas no son hermosas Yo tengo unas botas acá Que no son para nieve exactamente Pero son así De esas acolchonaditas Y son de bota larga Y la verdad Está bastante bien Me gusta De hecho Podría estar en verano Con esas botas No pus ni idea No pus miau Seba 123 ¿Cómo estás? Mi vida Alison Alisson Ronan La evidencia sobre el tema Del 10 de mayo De 2015 Ante el juez Ok Entonces esto debe ser Como que El documento Pues para asumir Prácticamente la La custodia de Alison ¿No? Un gato sobre todo ¿Cuál es tu signo soliacal? Ah Pues yo soy Virgo 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 Tampoco lo sabría Pero créeme Que en este actor Lo tenía así Ah Oh vaya vaya Un número de alguna chica ¿Eh? Uno de los signos Más poderosos ¿El qué? ¿El cáncer? A ver Eso lo dejo ahí Ahí está ¿Cuándo cumples años Alex? Vamos con calmito Conta todo Conta todo ¿Qué saben? ¿Cuál es la ventaja De Las novelas visuales? ¿Saben cuál es la ventaja De las novelas visuales? O sea Como no tienes que mover Tanto como Otros juegos La verdad Está bastante bien diseñada El escenario Y está bastante lindo Empieza a tocar Un poquito de sax ¿Eh? ¿Qué es esto? Tal vez Hay algo En el libro De los goblins Que me ayudará A lograr esto Ah no inventes También en el libro De los duendes ¿Por qué? ¿Por qué? Libro de los duendes Tiene que estar este ojo ¿No? Este ojo O sea Empezamos mal chicos Luego luego Con el libro de los duendes Vaya vaya Es que no veo nada Del ojo este Del ojo loco No pues Miawe Punta a tocar Yo lo haría con gusto Pero pues Ya ves No me deja tocarle Esto es personal Ok ok Que dijo Esto está mejorando Escribite a algunos casos Lamento dejarte Tan pronto Tuve a una edad avanzada Pero aún así Pensé que teníamos más tiempo Me hace feliz Saber que tendrás Un clan ¿Un clan? Cuando yo me vaya Ah ok Ya entiendí Una familia Cuando me vaya Y estaría tu tía Para cuidarte Parece que siempre Has sabido Cuando es Hora Hora de irse Desde que tenías un año Supiste Que Que zapato Te pertencía Al pie correcto Y solías traerme Los míos Cuando me Me estaba arreglando Para ir a algún lugar Nunca entendí Cómo sabías Que estaba listo Para irme Pero ahí estabas Siempre con mis zapatos Nunca lloraste Ni te quejaste Simplemente me ayudaste Espero que Esta partida Sea igual de fácil Y aunque no Necesitaré Que busques mis zapatos Sé que me ayudarás Tu fortaleza Siempre ha sido Aceptar Lo que es Lo que es Y hacer Lo que Lo que se necesitas Hacer Ah ok Entonces prácticamente Es una carta De despedida ¿No? Estoy muy orgullosa De ti Por ¿Orgullosa? Ah Esta es de mamá Ah Estoy muy orgullosa De ti Por unirte A la policía Las personas Te verán Como un líder Ahora Y sé que No nos decepcionarás Por favor Ayuda a los jóvenes A recordar nuestra forma De vida Hemos prosperado Como pueblo Desde el inicio De los tiempos Por nuestros valores culturales No dejes que pierdan No dejes que pierdan eso También recuerda La importancia De ayudar a todos No solo a quienes Encajan Esa es nuestra Forma de levantarnos Todos tienen algo Que ofrecer En la comunidad Quizás ni siquiera Ellos lo vean Así que Tenrás que Enseñárselos A ayudarles Durante su camino Como siempre Lo has hecho Recuerda Cuando te levantas Al Cuando levantas Alguien Perdón Eso también Te hace más fuerte A ti Ok Ese nombre Está bien raro Pero pues bueno Ahí está Una carta De nuestra mamá Igual Bueno La mamá Supongo que de Eddie Que este es El cuarto Del policía Otro recuerdo Otro recuerdo Pero este por qué Este por qué es Estimado comisario Brown Muchas gracias Por traer a A nuestros niños La semana pasada Sin usted Tal vez se hubieran Conducido Y quien sabe Que les hubiera pasado A ellos O a alguien más Siempre estaremos Agradecidos Por su sentatez Gracias de nuevo Por no Por no registrar esto Son buenos chicos Que cometieron Un error Y Dios sabe Lo mucho que ¿Qué? Que los ¿Qué? Que los Atencedentes penales Pueden comprometer El futuro de un niño Vaya, vaya Pues ¿Qué hicieron? Bueno ¿Qué? Tenemos que recordar Sus palabras Por mucho tiempo Pero por favor Puede estar tranquilo De que haremos Todo lo posible Para asegurarnos De que Entiendan La magnitud De lo que Pudo haber ocurrido Ok Nada mal Para que puedan Crear conciencia Entre sus compañeros De la comunidad Y Dios lo bendiga Bla 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 No importa Tú leme El cuento Antes de vivir Ah, ya sé ¿Qué podíamos hacer Chicos? ¿Les gustaría Que el ASMR Lo hiciéramos Con el cuento? Qué buena idea Dios, Santi Qué buena ¿Les gustaría Que les contara El cuento En modo ASMR? Eso estaría Padre Yo soy virgo Claro que sí Los virgos Nos molamos Hasta eso Tiene una casa Bastante bonita O sea Yo quisiera Tener esto Por favor Chicos O sea Es que miren esto Esto es hermoso Y bueno Mi cuarto No está mal Pero pues Como que es muy latino Todavía Así que Me gustaría Más que nada Tener esto Por aquí Vamos a ver Esto es una rocola Ok Entonces no ¡Eh! Ahí está El Michael ¿Este quién es? Supongo que Ha de ser Eddie ¿No? Sí Pero era Solo para mí A ver ¿Qué dicen los demás? Por mí está genial ¿Eso suena bien? Pues va chicos Va que va Entonces Cuando tengamos Este El juego completado Vamos a ver Si podemos hacer Un modo ASMR ¿Eh? Bocetos ¿Pero esto para qué? O sea Supongo que para No sé La verdad No tengo la más Mínima idea ¿Esto qué es? Seattle ¿Qué? Está un poco Está un poco Atareada Con todo lo que pasó Ahorita O sea Como nos quedamos En el capítulo Pasado Uf Vaya 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 Esto suena bien Pues va que va Ah Tomar ¿Esto qué es? Es una venta Quiero suponer Que es una venta Si es otra cosa Me voy a hojar ¿Eh? Eh Abrir ¿Esta es nuestra Cartea? Sí, ¿verdad? Eh Leer Alaska Trarararam Pillo de Rona Nombre de Alison Fecha de Cimiento 94 Estatura ¿Cuál? ¿5.7? ¿Qué ¿Qué Mirías Esa? ¿Qué Mirías Esa? Me sirve A ver ¿Esto qué es? Ok Está bastante Enojada Por lo que pasó La vez pasada Así que Hay que tener Un poquito De comprensión Chicos ¿Eh? A ver ¿Dónde están los papeles? Oh Sí, es cierto Mira Aquí están los papeles ¿No? No 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 recuerdes No tengas recuerdos De Vietnam Por favor Ok Aquí está El documento ¿No? ¿Qué ¿Qué Esto? Examinar Ok 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 Vamos a ver Contrato Vamos a ver Checar esto Siempre que hay Las cláusulas Chicos ¿Eh? No voy a hacer Como Word of Tomorrow Crew Por favor Que ya sé Que es un chiste Muy viejo Eso Pero Igual sirve Forma informativa De arrendamiento Sobre Alison Ok Esto ya lo habíamos leído Por favor A ver Voltear Ok Verificación de empleo A quien corresponda Con respecto a su instituto de renta actual Confirmo que la señorita Alison Romnan Lleva empleada Lleva empleada en la ¿En la qué? ¿Micelania? Ay que rayos En la miselania Beni Bedi Bedich No Beni Bedi Bechi Que nombre tan raro Desde junio del 2013 Y actualmente sigue trabajando como asistente de contabilidad Este puesto implica captura de datos Proceso y registro de transacciones Contabilidad Preparación de presupuestos Y reportes Que aburrido La señorita Ronan Es esta empleada De tiempo completo En este puesto La verdad Que aburrido Y obvio Y obtiene un salario anual De 24 mil dólares ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡24 mil! Con razón vive así A ver Vamos a checar ¿Cuántos ¿Cuántos se da por mes? Bueno Los bonos son aparte Pero ¿Cuántos ¿Cuánto gana? O sea 24 mil Directamente Entre Entre 12 Pues dos mil dólares al mes No está mal No está mal O sea No está mal Para ser Alaska No está nada mal Así que Pues está bien Más lo que Lo que gana Eddy Pues con razón Viven así de bonito Nada mal ¿Eh chicos? Eh Y dueña de la tienda Ah bueno Gracias por Gracias por el dato crack Muchas gracias ¿Qué? ¿Puedo comer mis waffles? No ¿Por qué no te vas a comer Los waffles? Se ven apetitosos ¿A qué no lo ves? Mira Ahí están Aunque en teoría Los waffles Tenían que ser cuadrados ¿No? Sí ¿No chicos? Los waffles en sí Tienen que tener La forma de contorno cuadrado ¿No? O yo soy la que Se quedó con el chiste De los Simpsons De la waflera Que está venida Oye No son waffles Son hot cakes cuadrados Creo que esto no me sirve Es que aquí tengo Mis cosas de identificación ¿No? O sea Aquí ya lo tengo O lo tengo que agarrar Aparte Pero esto lo acabo de ver Hace rato A ver Arriba Vaya Con razón Me pedía Que agarrar La identificación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hora? ¿Qué? Esto no es real O sea Está Alisson está Bajo mucha presión ¿Eh? No Alisson está Bajo mucha presión Esto no Esto no es real Pero los waffles Hay waffles redondos ¿En serio? Mamá Yo pensaba que los waffles Nada más eran cuadrados Yo pensaba que los otros Eran hot cakes ¿Qué es? ¿Qué es? Es que rayos Se va sin desayunar O sea Qué pésima idea ¿Ya nos vamos? Oh Que la A ver Entonces A ver Aquí hay algo Ah Que la Puros Puros Peros 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 A ver Te estoy dando soluciones ¿No? Y tú una vez me dices Que no Que no Que no Que no Estos son los documentos ¿No? Pero son estos ¿No? A ver Ah En la habitación Ay Acabamos de venir ahí Alisson Por favor Ya sé que tienes Visiones de Vietnam Pero por favor O sea Te hubieses bajado De inicio Tyler Tyler No 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 era mi intención Tyler Es que A mí se me hace que Sus propios recuerdos Están confundiendo ¿Qué? No lo sé No lo sé Mi siela Pero por favor No creas Todo lo que estás Lo que estás viendo A veces la realidad Puede ser muy subjetiva No es aquí No es aquí No es aquí ¿Dónde es acá? Vamos a checar aquí Algo por aquí que sea de mi interés Esto no creo que sea así ¡No! Los cupones de esta Tessa ¿Quieres tomar café conmigo? Pues venga Te doy un cupón ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¿Es esto? ¡Thank you! ¿Lo guardamos en nuestro bolsillo? No, ahorita nada más dejen Saco mi lanzacohetes y ya para Hacer espacio A menos que tengan este Escucho algo, ¿eh? ¿En qué parte? ¿Será abajo? ¿Y qué hace abajo el celular, señorita? ¿En serio? ¿Te quitó el sueño? ¡Ya hace rato! Llevamos rato sin bostezar Debes comprarle ese Para ir a comprar café ¿Quién eres tú? ¡Marian! ¡Son alucinaciones! ¡No voy a hacer alucinación! No, 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 no No puedo lidiar conmigo ahora mismo ¿Aló? ¿Algo por aquí? Dios, ¿dónde está? Suena aquí, cerquísima O sea, no sé si está aquí abajito O puede que yo me esté equivocando, quizás ¿Es aquí? ¿Dónde está? Suena aquí ¿O es que yo... Ah, creo que es esto Lo mismo me pregunto, Alison ¿Qué está pasando, eh? Pero ya contesta Es que... Cosas complicadas, ¿eh? No, 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 no No es lo que parece Eso dirían muchos Pero no, no es lo que parece Venga, vamos a desayunar Aunque en teoría debimos haber desayunado los waffles Me sorprende que Alison No haya querido comerse los waffles O sea, le voy a seguir reprochando eso Ah, sí, sí, esto Que a la cachorrita se las había ido Ahí fui por la cachorra A ver, algo por acá Algo que sea interesante de ver Más que un pico Esto parece un pico de Fortnite No, 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 no Que a eso ¿Qué es? Departamento de pesca Unicamente residente de Alaska Es necesario que quitar las puntas de las colas Y registrar la pesca de salmón Antes de irse a un lugar de pesca O no dejar el pescado a la vista Ok O sea, esto es prácticamente Un permiso de pesca Él o la jefa de familia Tiene permitido 25 salmones Y cada miembro adicional Tiene permitidos 10 salmones Ok Pues no está mal, eh O sea, se darán un festín con salmones Cosa que no me gusta Porque no me gusta el salmón Pero pues, ya ven Para ellos es un lujoso eso, eh Total de miembros en el hogar Dos Límite total del salmón en el hogar 35 Pues bueno, no está mal La verdad no tengo problema con eso Digo, pobres pescaditos Pero pues, bueno ¿Qué se tiene que hacer? Pues para Comer algo, ¿no? A fin de cuentas Le damos la bienvenida a la sala del chat ¿Se reinició el directo? No, sí Está raro A ver, vamos subiendo A ver, di mientras Rápido Rápido Rápido, rápido, rápido De volada a ping pong O ahora quién puede ser Hola, hola ¿Tienes un banquete tan abable? Es que, ya para esa temperatura Para que esté todo bien De momento no Está ocupado Supongo que está ocupado Porque no nos peleamos en sí Demasiados Tanto que atacan Es que la búsqueda No, es igual que yo Aunque no me parece que chicos Yo, 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 yo perdono Muy difícilmente Ok, estoy en su incómodo, ¿eh? Ok, estoy en su incómodo, ¿eh? Ok, estoy en su incómodo, ¿eh? Bye bye Pesazos Hay que comer los waffles Pro tip Avoid catching a ride with Tom At all cost ¿Está exactamente a su digestión? Ok Eh, y luego ¿Y luego por qué me cuentan esto? Recuerden que tenían una campaña Esta Tessa y este Tom Pues para este ¿Cómo se dice? Pues para algo, ¿no? De algo sobre las pescas y revolución Y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Vamos a hablarle Es que estaba Vamos a tener una conversación Con mis recuerdos del pasado, ¿eh? A ver, algo así De algo así Preguntó la última temporada Esa de Eldem Entonces, hazlo 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 Tento Hiciendo Hiciendo ¿Qué ¿Qué ¿De qué ? Es difícil de describir Pero Es Pienso No 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 Es No 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 Pues vamos a hablar con eso, ¿eh? Lo hicimos preguntas, vamos a poner así Ahí está A ver, los frijoles Parece que no, ¿eh? Parece que todavía no se van a comer unos waffles Eh, espérame No, no, no Pero ella merece Hey ¿Qué está comiendo a ti, Allie? Oh, 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 oh Es que en sí no puedo considerar que nos peleamos, pero... Es que la verdad no lo puede considerar como pelea La pizza Así, suspira, hasta lo ponen en diálogo Suspira A ver Recuerden que le dejamos botar en la casa, ¿eh? Al Tyler ¿Ataque a la ansiedad? No Relájate, no Yo sé que se siente que así Se siente feo De hecho, el peor ataque a la ansiedad que he tenido Lo sentí más o menos como Lo estaba viendo ahorita Como ella Sobre los recuerdos No le cuento Es que yo creo que Michael Es buena persona Yo creo que sí entendería esto O sea, posiblemente nos diga Oh, pues su chiflado mouse Están crazy Están crazy Están cuckoo Pero yo considero que por lo menos Michael Es una buena persona Así que no creo que nos vea de feo O bueno, no tan feo Así que no sé Ay, fero semiacuático Agente Dubidubiduba Dubidubiduba Agente No, 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 no No, sí, chicos La ansiedad que tengo muchas veces Se siente horrible Y en este año que estaba encerrada La he sentido muchísimo menos Y muy superficialmente O sea, pero porque son cosas que Ya tengo en sí, ¿no? Pero cuando iba a la escuela Regresaba Y escuchaba todo el ruido Y eso, créeme que cuando regresaba Así que con dificultad para respirar O sea Ni créeme Si fuese por mí Yo ni iría Pero es que Ya ven Por un solo papel Pero Créeme Yo sufrí así Durante Hasta antes de la pandemia Y sí se siente horrible Así que pues Entiendo a la pobre Alison Ahí con Este trauma Así que Vamos a contarle Yo creo que Michael Tiene como que derecho A saber por qué me pasa esto Vamos a ver Cómo se lo toma, ¿eh? My anxiety Is through the roof I can't eat anything Without getting sick And And I've been seeing things Memories Of Mary Ann And me And Tyler When we were kids And Eddie And It used to just Be stuff I'm pretty sure Really happened But But Now I see them Everywhere Shouting Every Shitty thought I've ever had About myself I don't know How much more Of it I can take That's intense I'm sorry Has Anything like this Happened to you before Right after Mary Ann died I had a lot of panic attacks But Nothing exactly like this Come here, Allie I hear you Okay I hear you He must think I'm completely nuts No I think You went through Some really bad shit You never Saw anyone about it Yeah I've looked into Therapists a few times But They're all so far away And so expensive Especially costosos, eh Well You know what I went through In 2011 I don't know If I'd still be here If I hadn't gotten help You got that money Coming in from the house For our apartment In Juno I don't want to bail on you The roomies Look I know you hate Letting people down But you gotta put Your own oxygen mask On first I get that And so does Tyler Thanks I'll try I really need to work On the house today But Tyler's crashing Out there I'm not sure if I'm ready To face him If you want I could go out there See how he's feeling And talking What do you think? Si Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Son buena Buena gente Vamos No pues Meow Thank you Y tú no te vas a quedar Canacazo Si Ojalá y no Vente conmigo Vamos a desayunar Con Dee Nada más déjame Me cambio Me pongo ropita Bonita Abrigadora Y listo Hago dos cosas A la vez Juego Batman Arkham Origins Y veo el Dire Yo Créeme que a mi Se me dificulta mucho Hacer dos cosas a la vez O sea Si son manuales Se me dificulta mucho Porque le presto atención a una cosa o a otra